Hola a todos, somos Niños del Brasil y os queríamos invitar a nuestro último concierto que será para cerrar las fiestas del Pilar de este año, el domingo 18 de octubre a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar. Allí nos veremos por última vez para celebrarlo como se merece. Un abrazo a todos, os esperamos por última vez.